Estas clínicas, es una serie de clínicas que vienen haciendo con el entrenador ITTF2, creo, Marcelo Burjaquian, de Córdoba, ex-entrenador de la Selección Nacional, entrenador de Selecciones Juveniles, es delegado de la Federación Argentina de Tenimés a nivel internacional. Y bueno, sabemos el esfuerzo que han hecho en dirección de deporte, en articulación con la Agencia Córdoba de Deportes. Y bueno, la clínica esta, la del fin de semana, consistió básicamente en, fue media individualizada. Como nosotros hace tiempo que venimos trabajando con él, él ya más o menos conoce el grupo. Entonces, bueno, más o menos los aspectos que cada uno consideraba que los tenía menos débiles, trabajando en eso y también potenciando la fortaleza de cada uno. En tu caso, Tomás, ¿qué aspectos considerás o por ahí ven que es más débil y justamente estuvieron trabajando en ese aspecto este fin de semana? Bueno, Marcelo sabe mucho además de lo que es saque y recepción, distintos tipos de recepciones, que es muy importante, sobre todo a la hora de llevarlo a los partidos, torneos. Y en mí, sobre todo en lo que es revés y tercer pelota, o sea, la que se define el punto. ¿Cuál ha sido la evaluación general que han hecho con los compañeros de esta instancia en particular? Nada, bueno, yo creo que la clínica fue sumamente positiva, considerando todo el grupo. Yo creo que todos se llevaron cosas muy positivas. Tenemos un compañero que hace poco cambió la paleta. Así, todos se van llevando cosas muy buenas para seguir mejorando y entrenando después en las horas de entrenamiento. Por último, ya que lo comentabas, ¿cuál es la importancia de la paleta para cada jugador? ¿Cuál es la relevancia de las particularidades de la paleta? Bueno, no hay una paleta que sea mejor que todas las otras, sino que es a gusto de cada uno, cómo se va sintiendo cada uno. Justamente este compañero tiene algo muy distinto a todos nosotros, algo que es muy difícil de encontrar, que es lapicero. La paleta la agarran totalmente distinto. Hay muy poca gente que sepa acerca de esas técnicas. Y bueno, justamente lo aprovechó a Marcelo, que es el entrenador, y bueno, para exprimir todos los conocimientos acerca de eso.